Aquí te ve, presenta un boletín informativo La Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, informa sobre la incidencia de un sistema de alta presión que aporta poco contenido de humedad en la masa de aire sin embargo en el transcurso de la tarde, producto del viento del este, suroeste y una débil vaguada provocará aguaceros dispersos con tronadas y ocasionales rapagas de viento sobre las regiones del sureste, suroeste, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo